Bienvenidos a una nueva edición de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy 18 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Ética Médica, en donde hemos invitado al doctor Miguel Ángel Saavedra, quien es director científico de la clínica Santa Laura IPS en Bogotá, para conversar sobre este tema tan relevante en la salud, la medicina y la investigación científica. Saludos, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días y muchas gracias a usted por invitarme. Teniendo en cuenta el Día Mundial de la Ética Médica, ¿cree usted que ha valido la pena el sacrificio de vivir tanto tiempo de su vida estudiando para actualizarse? En este medio de entregar su vida arriesgando la de ustedes para salvar otras vidas. ¿Ha valido la pena? ¿Ha valido la pena este sacrificio? Nuestra carrera es servir. Yo siempre a mis alumnos les digo que nuestra filosofía y nuestro ideal en la medicina es recordar siempre que yo voy a atender como si yo quisiera me estuviesen atendiendo a mi mamá, a mi papá, al familiar más querido. Entonces, uno, yo en este momento puedo estar atendiendo un paciente, pero en otro edificio están atendiendo a mi madre, a mi padre, otro colega. Entonces, ese es el sentir que uno le debe poner a la profesión. Y eso nos nace. A nosotros nos gusta servir. Nos gusta atender la gente de una forma que él se sienta bien servido, bien atendido. Esa es la esencia de la medicina. Claro, doctor. Ahora, actualmente con la pandemia, esto ha sido un reto especialmente para los profesionales de la salud y la ciencia. ¿Qué papel está jugando la ética en este momento? Como siempre, yo creo que no un evento especial hace que uno actúe más o menos en los parámetros que nos rigen. Toda situación, todo día, cada día que uno se levanta y viene al hospital está enmarcado en esos parámetros de ética. Pero sí, la pandemia lo que lo ha llevado a uno es como a tocarle esa fibra de donde uno realmente dice, yo sí estudié esto porque quería. Porque muchas situaciones se pueden presentar donde yo puedo decir, no quiero trabajar, no me voy a arriesgar. Yo tengo papás viejitos que viven en la casa conmigo. Entonces, yo decido no atender. Demostramos que definitivamente los que estamos en medicina nacimos para esto, queremos lo que hacemos y le estamos poniendo el pecho a una situación que arriesga todos los días la vida de cualquier personal de salud. Entonces, sí nos dejó en claro que los que nos metimos a estudiar medicina y estamos hoy en día aquí al frente del cañón, definitivamente sí queríamos esta carrera y queríamos hacer lo que estamos haciendo. Así es, doctor. Y consigo a la pandemia y todo lo que usted ha mencionado también ha sido trascendental para ustedes los profesionales del sector salud cuando pese a que ustedes están dando la vida por salvar a los pacientes con COVID en países como Colombia están siendo discriminados y hasta maltratados porque creen que pueden contagiarse a través de ustedes. ¿Qué opinión le merece esta situación y cómo la están manejando en su institución? Es bastante triste la desinformación que tiene la gente que ha llegado a esta situación. Es claro, compañeros, colegas que los han sacado de los apartamentos donde vivían las administraciones a pesar de eso ser ilegal, pero le termina el médico teniendo que irse a vivir donde el compañero, donde el amigo, donde le den posada porque en su sitio original de vivienda han sido rechazados y maltratados para obligarlos a salir de vivir en esas comunidades. Es totalmente una desinformación. Quizás el médico es la persona que menos posibilidades tiene de enfermar o infectar a otros porque tenemos el conocimiento, porque sabemos cuidarnos. Y más que nadie, pues lo estamos haciendo porque estamos enfrentados en el día a día. Eso es como el soldado que sale a la batalla. Va bien protegido, lleva todos sus escudos bien puestos. Así somos nosotros en este momento. Tenemos el conocimiento y tenemos los medios para estar cuidados. Luego que somos las personas que menos... La gente se contamina muy fácil en otras cosas, saliendo a la esquina en la tienda a comprar la gaseosa del día. Ahí es donde se contamina la gente y no somos los médicos los que lo contaminamos. Entonces sí, es una gran desinformación que hay en el tema y pues ha llevado a que realmente sea cierto lo que usted está afirmando. Bueno, doctor. Ya pasando a otro tema, ¿cree usted que una buena formación en aspectos éticos mejoraría la calidad de la atención de los médicos? Como le decía, la parte ética es una estructura muy fuerte que desde que el médico empieza su primer día de entrenamiento en su escuela de medicina, la tiene. Salen muy estructurados y muy conocedores de los temas jurídicos. El atender cada día mejor a los pacientes no está en los parámetros éticos, está en la formación académica, en el contenido académico de los currículos que tiene el programa. Está en las herramientas puesto que nosotros no somos una profesión que sea de resultados. Nosotros somos una profesión de medios. Entonces dependemos de qué herramientas nos den los hospitales, de qué herramientas nos den las EPS que le suministren los medicamentos a los pacientes. Dependemos de una cantidad de situaciones tecnológicas, de equipos que en últimas sí terminan produciendo una mejor atención. Entonces la atención no se radica en la ética porque nosotros actuamos como debemos actuar sin que esto le vaya a generar mal o peor atención. La atención está en los medios que a veces no contamos en Colombia con estos medios y terminan generándose atenciones no muy adecuadas, no muy a la altura de la necesidad, pero porque los medios no se tienen, no por falta de ética. ¿Qué cree usted que pueden mejorar las universidades en cuanto a formación ética? Definitivamente seguir estructurando esas cátedras de ética médica con personas muy calificadas del Tribunal de Ética Médica que estén inmersos en la cátedra y en el día a día. Por otro lado, los hospitales y todas las instituciones de salud tienen comités de ética que están vigilantes del actuar del médico en estas instituciones. Entonces, eso es otra normatividad que viene desde el Ministerio de Salud donde los comités están mirando qué está pasando en los hospitales con cada uno de los médicos basados en las normas de los tribunales de ética médica. Entonces, todo esto, extrapolarlo a la cátedra y vivirlo en el día a día es lo que haría que más conciencia nosotros tomáramos de que hay una línea que no se puede cruzar que hay una línea que es bien clara no es una línea gris no es una línea tenue sino es una línea muy clara en la cual nosotros tenemos que nunca pasarla nunca sobrepasarla y la tenemos bien clara desde que empezamos en nuestra escuela desde el primer día de clases. Perfecto, doctor. Agradecemos mucho habernos brindado este tiempo y a toda la audiencia gracias por acompañarnos en este programa les recordamos seguirnos en nuestras plataformas bajo el arroba revista MSP nos acompaño Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!